y que onda players sean todos bienvenidos a una nueva sección de mi canal llamada noches de terror con apple man o sea soy yo pues noche noche de terror bueno ustedes ya se deben imaginar y bueno lo que quiere decir esto es que cada cierto tiempo una vez por semana o dos veces por semana o una vez cada dos semanas subiré uno que otro juego de terror para que mi canal sea lo más variado posible y para atraer a la cantidad de público o sea si te gusta juego de terror para que mi canal tenga lo suficiente como para que le guste a cada persona que vea mis videos por ejemplo tengo bioblogs ahí va a estar la persona que le gustan los bioblogs juegos normales casuales gente que le guste los juegos casuales juegos de terror como este me voy a acomodar la cámara y bueno va a haber este para todos los gustos por así decirlo y bueno como a mi me gusta slender me parece un personaje místico mas jure yo voy a minimizar esto mas jure yo nunca jugar uno de sus juegos porque me da mucho miedo porque he visto videos bueno decidí como que empezando esta sección de mi canal jugando slender y me descargue para eso me descargue slenderman's shadow que consiste en todos los mapas de slender no excepto el hpage el 8 paginas que esa la tendré que descargar aparte y bueno empezamos con sanatorium cargando cargando hay lo que me espera lo que me espera noche de terror con aveleman ahora si colecciono las 8 paginas supongo que tengo que ir por allá bueno voy a ir de frente siempre es bueno ir de frente en esas cosas del universo ojo ojo no nunca he jugado ningun juego de slender que quede claro mas si he visto ah esas son interesantes lavanderias ya no inspecciona el lugar bueno vamos por aca bien mirando click izquierdo se apaga la linterna o corre con shift o ver con BAS no se que cosa ya coleccionando Ok, acá hay un baño, aparentemente un baño ¿Se está la página? Siempre nos ve Siempre viendo Página 1 de 8 recogidas Vamos, vamos Está empezando Uff Yo ya entré por acá Oh, shit, ¿qué fue eso? Ah, no Sí, me estoy asustando ya Y entonces iría por Por esa puerta Vamos a entrar a ver qué onda Y Vamos a ver Que hay acá La música Está Uy, otra, otra hoja Otra página, otra página If came Viene del bosque Vamos a Ay, me asusté Miércoles Este, hay una especie de estatua De león Y voy ¿Dónde? Ay, me asusté Oh, otra página No, no es No es, me confundí Ok Y aparentemente Vamos a cruzar No miras hacia atrás Porque cosas malas Te van a ocurrir Y eso no es bueno No, no es Ay, 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 ay Ay, no, 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 no No, no, sal Perdí Miércoles Y papá estaba ahí así que Me estaba viendo 2 de 8, nada mal Bueno, creo que este video ha sido corto No estoy seguro Bueno, creo que lo vamos a dejar por hoy Por el día de hoy Yo creo que hasta ahí nomás Me asusté un poquito Un poquito, mucho crema Si es que soy muy asustadizo yo Bueno gente, espero que les haya gustado Y bueno, nada, comenten y díganme ¿Qué les pareció para hacer el primer juego de Noches con Avelman? Espero que Les sea de su agrado el juego ¡No! Se cerró el juego No importa, espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video, chao No importa, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video, chao Gracias.